El Ciencias de la Ciencia El Ciencias de la Ciencia El Ciencias de la Ciencia Estamos inmensamente felices Con la convocatoria que ha tenido la muestra Sinceramente Excedió lo que nosotros Esperábamos Es muy lindo ver a la gente Como cada una de las fotos Podía recordar momentos del campeonato Que es sinceramente lo que nosotros buscábamos Estábamos un poco limitados A las fotos de este último campeonato Justamente por eso Pero la idea es Que cada uno se pueda plantar en la foto Y si bien un reino se encuentra en la imagen O bien se encuentra Que nos ha pasado Pueda decir, mira, yo en ese momento estaba con mi hijo Estaba con mi papá Estaba con mi abuelo O me emocioné O grité O me quedé afónico Bueno, acá sí Alentamos Por eso Estamos afuera La realidad Es que La experiencia para nosotros fue Genial Estamos evaluando Lógicamente Más adelante Repetirla Con alguna Otra temática Diciembre Diciembre, ¿por qué no? Tenemos Nos han quedado afuera En la selección Muchísimas fotos Y es la parte Complicada De la muestra Por ahí hay fotos Que uno se siente Y dice ¿Cómo me puse esto? O la otra Bueno, pero la realidad Es que vamos a poder seguir En contacto con todos ustedes A través de los distintos medios De club Que están siendo Contenciados por comunicación Como no Bueno Yo Para ser lo cortito Como yo Quiero Quiero agradecer Bueno, la presencia De Patronio Y hablar Que apenas nos llamamos A los dos segundos Dijo que quería estar acá Con la buena hora De la siguiente Con la paz Es un fenómeno Me siento De verdad Bueno A Marce Y a Roberto Japo Sobre todo Porque Gracias a ellos Pudimos hacer algo Que nosotros Teníamos ganas de hacer Que es esta muestra Sinceramente Están Todo el día Trabajando Para el club De una manera desinteresada Y es importante destacar Bueno Ramiro Mis compañeros Eric Eric El más grande El más chico Que está trabajando Ahora Por primera vez Ramiro Tegra Tegra Gaby El más grande De una manera desinteresada Bien Ahora vamos a escuchar Las palabras De Roberto Menzi Director del Departamento De Comunicación Y miembro de la Concesión Directiva Bueno Buenas tardes Simplemente Simplemente agradecer A todos los que hicieron Posible La muestra Me voy a tratar De nombrar Sin olvidar A nadie Fundamentalmente Al área de fotografía A Julián A Ramiro A Eric Que la muestra Es simplemente Un Es mostrar Lo que ellos hacen Todos Cada vez que juega Lube Y todos los días Reflexionar Sobre su trabajo En el club Era parte Esto es Gracias a ellos Al Departamento De Cultura Por haber colaborado A Seba de Seguridad Que nos dio Una mano grande Durante todos los días En la realización Y en la organización Del evento A Marce A Marcelo Maisonave Por ayudar Al Departamento Día a día Para que siga mejorando A Nahuel Por haber venido A dar el cierre Bueno Espero no olvidar A la gente Copia Express Simplemente A todos Desde el Departamento De Comunicación Queremos agradecerles Por hacer posible esto Que apenas Apenas logrado El campeonato Era algo Que queríamos Que queríamos Llegar adelante A la gente A la gente De Radio Newell También Que va a ser Que va a ser La nota Simplemente También Lo que me llamaba La atención Era mirar Mirar estas paredes Mirar este lugar Y tratar de darle Contenido A un lugar Que para Desde el 2008 Cuando se recuperó El club Los chicos Que levantaron Esa persiana Que abrieron El club Y hoy Darle a este espacio Donde Donde fue uno De los primeros lugares Donde se comenzó A recuperar La democracia Y a terminar Con el saqueo De la institución Darle hoy Un contenido Y encima Darlo en el marco De un campeonato Me parece que Nos hace reflexionar Y la alegría Es el doble Por eso Muchas gracias a todos Muchas gracias Fundamentalmente A los fotógrafos Que hicieron posible esto Solamente decirles Que cerca de 3.000 personas Pasaron por la muestra Que la muestra Tiene un carácter itinerario Que va a pasar Por algunas filiales Por la filial de Buenos Aires Por la filial de Casilla Por la filial de Córdoba Para que toda la gente De Google Pueda Pueda acceder A ver las fotos Y gracias a ustedes Por haber venido Y a las 3.000 personas Que pasaron también Gracias Bien y ahora Para comenzar Con la entrevista Donde el Cuatón Nos va a contar Un montón de cosas Primero agradecerle La presencia No vuelvo más Muchas gracias por venir También agradecerle La presencia De El staff de Radio Nubels Que es la radio Oficial del club Que sale los lunes Radio Mitre De 20 a 22 horas A Ramiro Cortini Y a Sergio Rubini Mis compañeros Así que vamos a dar Comienzo el entrevista Bueno, gracias a todos Por haber venido Abuel, la idea Un poquito es Sacarte de De las preguntas Futbolísticas Y Entender un poco La charla Y hablar Sobre algunas intimidades Que te planteé Campeones En el 2013 Por ejemplo Sos una persona Que suele contar Muchos chistes ¿Sos vos? El encargado De ponerte No está, viste Por eso la opinión La leyenda ¿Sos vos el encargado O hay alguien que traga Sombra En cuando los chistes? Bueno, ahora Bueno, gracias a todos Gracias por Por la presencia Hacer mención A lo que dijo Ahora vamos A hacer mención A lo que dijo Gaby antes Poder Dejar pasar La posibilidad O la oportunidad Para solidarizarnos Con Con los familiares Y las víctimas De lo de Santero Y bueno Nada Abrazarlos Y estar Que sepan Que estamos Atentos A lo que se necesite Y bueno Tratar de También dejar un poco Trabajar a la gente Que lo está haciendo De la manera Que lo está haciendo Con tranquilidad Y bueno Esperemos Que esto Que esto Lo podamos Recuperar Entre todo El pueblo Rosariero Más que nada Rápido Así que Por ese lado No lo quería dejar pasar Y a lo mejor Lo tendría que dejar Para el final Pero bueno También el agradecimiento A Juliá A todos los chicos De cultura Por la invitación Creo que Tuvo Gran concurrencia Este Y la verdad Que está muy linda La muestra Así que Ahora sí Ya ¿Viste cuál es Tu foto Favorita? Hay una que estamos Que no me la mandó Julián Almey Me parece Que estamos Los tres arqueros Y fue Fue la La del último partido Daniel retrata un poco Retrata un poco La La comunión Entre Poco menos Los tres Que compartimos El puesto Durante Este siglo Y Y bueno La buena onda Que siempre se puede ver Que Que disfrutarlo En conjunto Creo que Es una foto Muy linda Que retrata eso Y bueno Después sí Hay un montón Sinceramente Lo que hace La que hace A esta gente Es único Porque nosotros Vivimos Vivimos El partido Dentro de la cancha Y a veces No nos damos cuenta De algunas cosas De algunos detalles El tema De encontrar Por ejemplo Esa foto Todos subidos Al transano Con Con una leve Una leve indignación También Entre la escena Que no se Ir abajo De milagro Y Y bueno Que quede Retratado Ese momento Ese momento Que a veces Es único Para nosotros El grito De De Bansi Contra Muñol En el primer gol En la foto De Juli Que está por ahí Dando vueltas Creo que no está ahí Son momentos Que quedan Marcados Quedan grabados Y bueno Eso también Tienen la suerte De poder retratarlo Así que Bueno Por ese lado Si tengo que Dejir una foto Es la de Estar en el último partido Que estamos Los tres alteros Con respecto A los chistes Sí Y uno trata De tener Siempre una buena onda O sea Me educaron así Y me tenía así Y me tocó Callarla mucho Y si 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 no lo hacía Con buena onda Era para el guión Y tenía que Estar todos los días Por atrás Entonces Me Me inquieté Por esta manera De Que se yo De manejarme De presentarme Frente a un grupo nuevo La vez que me tocó Ir a Mendoza Y bueno Uno también Vamos a entrar En confianza Con el jugador De los años Hoy ya hace mucho Que estoy en el club Conozco mucho Porque el club Es y Y si Uno lo disfruta Yo estar Lo disfruto mucho Siento de hincha Y bueno Tratamos de Meter la mejor onda Posible Y tratar de Acercar también A cada uno De los chicos Que van llegando Al club Patón Te tocó Ingresar En un plantel Donde hay Jugadores Mayores Que vos Que sos un juevesito Jugadores Con muchísima experiencia ¿Qué significó Eso para vos? No Lo dijimos Creo que muchos De los chicos Que somos Que somos Parte de este plantel Tener la posibilidad De estar En el momento En el momento justo En que Maxi decide Volver En que Lucas Inicia Todo este Operativo Retorno De los chicos De afuera Que estuvieron Mucho tiempo Jugando en Europa De Fumero Que Que nada Fueron marcando El camino Y hoy Pueden tener La posibilidad De decir Que pude compartir Y partir Con ellos Con 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 Nacho Que Sinceramente Uno Había perdido El pastro Se fue Campeón De Dios Le tocó Sumar Experiencias En equipos A lo mejor No tan reconocidos Y Y bueno No sabía Cómo venía No sé Si a mí Solo Me habrá Generado Cierta Desconfianza El retorno De Nacho Y el primer Partido Que entra Con San Martín De San Juan La clava El ángulo Y bueno Ahí se nos fueron Se nos fueron Todas las dudas Entonces Tener la posibilidad De haber compartido Plantel Grupo Equipo Y bueno A eso sumarle Estar dentro Al campo Juego Es Es un orgullo Es una sensación Muy linda Y la verdad Que se disfruta Muchísimo Fortuna ¿Quién era el compañero De cuarto? Es Kichu Díaz Kichu Díaz Sí Nada que ver En Kichu Hasta que Hasta que perdí el iPad Viaje de mi avión No me he dado uno En Kichu Díaz No me he dado uno Es bonito Tengo unos jueguitos El candy crash Ese La juventud Sí Están todos perdidos Están No, no Muy buena onda Con Kichu Pero sí Una relación Muy particular Porque hablábamos más Hablábamos más Fuera de la habitación Que por ahí adentro La habitación Yo mirando A la mujer de televisión O En el teléfono O tratando de leer algo Y Kichu Con el iPad Pero por suerte Bueno Desgracia para él Por suerte para mí Que pudimos empezar a conversar Perdió el iPad Creo que en un viaje a Mendoza Si no me equivoco Pero Lo dejó en el avión ¿Y qué música sonaba En esa habitación? Y yo me encargué Hay No sé No hay fotos Pero Me encargué De decorar la habitación Es una de las Me animo a decir Que es una de las Más divertidas De la Ricardone A la que teníamos Que meterle un poco De onda En la habitación Y Y nada Poca Poca música Mucho Mucho silencio Como te decía A veces lo usábamos Para pensar Un poco de tele Y Y nada Estaba colgada ahí Con algunas banderas Algunos ¿Los quedó la decoración? Sí Están todavía firmes Perdí lo único La bandera argentina Que usé para el festejo Del campeonato Acá en la vuelta Si alguien la encontró Por ahí Por no sé qué Me avisan Pero Si no estamos buscando Una bandera Para Para colgar El Ricardo ¿Qué habrás perdido? ¿Cómo estaban en ese momento? La dejé dentro Del campeón Dejé dentro del campeón Y bueno Después Se extravió Contablemente Y bueno Y bueno Y eso Nada Ese decorado Ese que Me animé A 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 Si no tenía problemas Y también Algunos postres Esas cosas Está bueno ¿Cómo son las otras piezas? Porque ahí nombrás Una pieza Bueno Especial En cuanto al tamaño De la cama Una muy grande Y una muy chiquita Por el Kichu Sí Pero después El Kichu duerme En un zapato medio Lo gastan por el Kichu No 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 ¿Con eso No 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 Por ahí Le pegamos Un poquito Pero No Todavía no se puede sacar En el colorado De la cabeza Que es una peluquera También Tenle una mano Porque Este Al lado Teníamos En un momento El gordo Y el gato No A las 10 de la mañana Te metían ahí Mario Ferrer Y No 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 Sí Sí De temprano arrancaban De hecho Con los mates Me gustó dormir Hasta el mediodía Y bueno Por ahí Un grito Pegada a las habitaciones Un grito Parada Gordo Tampoco ¿Y basaban un poco En los mates? Ah sí Por ahí se portaban bien Y en algún momento Claro Si no Yo quedo así como él Más o menos Pero no me gustaba nada Y si no Bueno Tratamos de hacer un esfuerzo Para levantarnos Compartir los mates También ¿Cuál era la pieza ¿Cuál era la pieza Que les cumpliría a todos? O sea La ronda de mates A los chistes Hablar un poco Fuera de los futbolísticos Eh A ver La pieza de Luca No se mete nadie ¿A quién la comparte? Luca está con Max Y bueno ¿Y esa? Tuvo con el flaco En algún momento Y hoy Creo que la pieza Más De la vieja Tuve la reunión Gremial Era En En la Seis Creo que es Estaba Estaba Martín Torso Fábio Muñoz Marcio Ruti Se juntaba ahí Se sumaba Nacho Spock Vento Roque Figue Ibaió El flaco No Ahí Ella era Era de San Teresa Y la de al lado Que son las cinco Y las seis En la otra Estaba Pablo Y el flaco Rosini Era Era el lugar Para Para la mateada Y bueno Y si no Vas a jugar Al lado Del pool Hay un pool Un ping pong Donde Nos cagamos de risa Todo el día Las pasamos bárbaros Jugando al pool Y al ping pong Todo el día Si alguien quiere colaborar También con Un sapo Con Un juego de techo O algo También Lo está diciendo ¿En la play? ¿En la play? No No hay tantas play No hay tantas play También Si alguien quiere colaborar Y era ahí Después abajo También A la hora De la merienda Las Maris Como le decimos Nosotros Las dos Maris Son las cocineras Para los que No conocen Y Fanny Que es la otra Cocinera Sé que las mimos mucho Y cocinar Muy bien Este semestre Que íbamos Nada Un descuento Y digamos Cada tres días Estábamos concentrados Salada Un plato principal Postre Una locura Una barbaridad Y bueno A la hora de la merienda La torta El bizcochuelo Increíble Tendría que hablar Que sea un paseo Con Ricardo Que compartan Con la comida De las chicas La vuelve Una pregunta Había alguien Que llegaba temprano Y que tenía que Se hacer cargo De las multas Llegar Mejor dicho Llegar tarde A la merienda A la cena Al almuerzo Con Este cuerpo técnico No manejaba Ese estilo Pero bueno Ahora si Vino el profesor Que le gustan Las multas Un minuto tarde Tuvo Toda multa económica Donde En el momento Que estaba Roberto Cecini También Con el profesor Puertas Juntamos Para comprar Lo que Hoy están Son Fueron Tres computadoras Tres monitores LSD Con un procesador Y ahora Si Me parece Que vamos A ir Aunque está Sonando mucho El tema El investigador La verdad No sé Que hay mucha Publicidad A ver Tirete Los tres primeros Que van a terminar En el rugby Y te la multa No Vamos a hacer Un Ya le avisamos Al profe Porque Un tiempo De adaptación Poder Claro Un tiempo Elástico Con el tema De que Por Cinco minutos Después No pasa nada Es Estricto Y el profe Viene ya Sobre Le faltaste un minuto Y le dice Bueno Vamos Vamos Y uno Tiene que terminar De lo que es rápido Subiendo al colectivo Mientras te ponés El pantalón Y Pero candidato Si te tengo que decirte El candidato Pomelo El primer candidato Yo A mí me tocó cobrar Las multas En algún momento Y Mira a él Está Víctor López Son Los Todos Los dos más viejos Por ahí Que se quedan Se quedan haciendo Un poco De contraste Que se quedan Ellongando Pasan por los Minesiólogos Por el masajista Por Pasan por todos lados Así que son Son los candidatos ¿Tiene que más Repite ahí En el Ricardo ¿Te pide doble enroción? O No sé Puedes Estudar Este No Es que no 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 hace Fal O sea Digo En invierno Por ahí Sopa Sopa enorme Riquísima Entrada Y primer plato O sea Te queda Un lugarcito Para comer el postre Que el queso y dulce Para los que alguna vez Me leyeron en Twitter Es riquísimo Y Y bueno Se repite La frase Que yo se le repetí Cuando Andai Milanesa Napolita Con puré Me gusta mucho Y Y bueno En ese caso Igual Viste cuando Se repite Medio Con carpa Por decirlo Bueno No Medio Escondidas Me imagino Que el Flaco Borcini Repentía Comelo A veces También repite Comelo Se hace que se cuida Pero Ahora aprovechamos Para matarlo ¿Te has contado todo O que no está Aprovecha No 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 Escúchame Una pregunta Es que Tú me vas a repetir A ver El Tata Repetía No 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 Me Lo que pasa es que Estamos separadas La mesa No 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 me Quiero Meter Voy a contar Una anécdota Ya que no está Ninguno De los dos Comparto la mesa Con Pablo Pérez En frente Nacho Escojo Fai Muñoz Y bueno Por ahí El que venga Pero esos cuatrocientes Estamos mirando Un partido Europeo Y Cuando hay Dos televisores O tres televisores En el comedor Y en eso Viene una jugada Un centro El delantero Está para Para definir Y se escucha De la mesa De la mesa De los De cuerpo técnico Se escucha Bolazo Y No De verdad Que a Nacho Que está de espalda A esa mesa Dice Uy Que Mufa Y se da vuelta Seguro Era el Tata Que no le ha gritado En ese momento Nacho Se quedó Sin hambre Se quería meter Abajo de la mesa Pero bueno Quedó ahí Nos reímos mucho En el momento Y Ahí hay más Cada grito Cada opinión De cada cosa Que veíamos Nacho Prefería guardarse En el momento Abuelo En el último semestre Han compartido Mucho tiempo juntos Copa de cortador En el torneo En el torneo Seguramente Han festejado Algunos cumpleaños En el torneo En el torneo De ningún viaje En el torneo En el torneo Muchísimo Todo lo cumpleaños ¿Alguna especial? ¿Algo por regar? ¿Algún festejo? ¿Alguna celebración? ¿Quedan tener heridos? No Somos mucho Yo en el cerro Que se dice Los puentes Con los túneles Antes del entrenamiento Y son picantes A veces También El que pasa Por debajo del túnel Y diría Hola 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 Ustedes Somos compañeros Hablamos Una vez Un sangrado Hasta eso Llegamos Más que eso No Y después Bueno Cuando toca Estar concentrados Ya sea En ricardones O estando En Buenos Aires Se Se consigue Una torta Y cuando se dice Más simbólicamente Viste Se sopla la velita Se canta Feliz cumpleaños Y Eso lo tenía Muy presente El profe Elvio Siempre Era el que Te avisaba Que eran los cumpleaños Porque por ahí Nosotros No tenemos ni idea Así que ¿Cómo viene el tema De los regalos Ahí en el plantel? No Muchos rodillos No, nada No existen los regalos ¿Casos grandes Pueden hacer regalos? No, hay regalos Cuando cumplen Los hijos Que invitan A los que tienen Otros hijos A la gestita Entonces Viste Te dejan la tarjetita Ahí De donde es el cumpleaños Y Y viste Como que te obligan A que el otro día Te regalen Si no puede ir Al cumpleaños Le traiga Aunque sea Un remerito Pero no Para con nosotros No Nada Nada Porque aparte Hay mucha gente Delicada También Hay muchos Que son muy exquisitos Con los regalos Bueno Bueno Pero hay uno Si quiere De acuerdo No, no Mejor no Yo paso a anotar Si No 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 Haber hecho Un regalo Si Los chicos Somos No Me excluyo Son Muy Dados Con Con los Colaboradores Con Con los Con los Con los Con los Masajista Ahí Con ese Por también Manquean Igual Hay que manquear Porque si no No nos damos cuenta Y se juegan Con un perfume Con algo Eso Si no Nada Claro ¿Qué sigue? ¿Querés Que Compartir No Ya la leíste Y no está Así que La pregunta Es la siguiente Cuando Hablan siempre De todos los jugadores Después de este logro Hacen mucho hincapié En el tema del grupo El grupo Que se consiguió el campeonato Gracias al grupo También lo decía Lucas El otro día Ni es bien De que Hubo mucha buena onda Entre las familias Viviendo El jugador Es usted ¿Por qué crees Que se dio Esa buena química? Y porque Se tiene que dar Me parece que Cuando se tiene que dar Así Las cosas Pero Vos decís que se tiene que dar Pero no es algo Que Algo de desobligar Y ser Uno busca Poner siempre La mejor onda Estar bien Yo creo que Todo Seguramente Por lo menos En el ambiente Del fútbol Todo va Acompañado De resultados Y Nosotros Tuvimos resultados Durante Un año y medio O sea El logro llegó O el objetivo cumplido Llegó En el último Trayecto Del ciclo A lo mejor Pero Los resultados Fueron Marcando el camino Y todo eso Te va Te va Te va Te va Te va Quizás Dejando de lado Alguna Alguna diferencia O alguna inquietud O Hasta a veces Un dolor físico Un cansancio Un problema personal Eso El resultado En el fútbol Para mí Para el grupo Es lo que Es fundamental Obviamente Después También Hay que ver Y hay que demostrar Estar fuerte Y estar bien Conjuntamente En los malos momentos Y nosotros Creo que Que también Hemos pasado malos momentos Hace un par de años Y demostramos Mucha comunión Demostramos Mucha fortaleza De un par Mucha fortaleza De la cabeza Y Y bueno Ya hace un tiempo Que se vienen formando Buenos grupos Señor Me parece que Es también parte De que La gente Que está acá Recibe Con brazos abiertos Y siempre Con Con buena onda A la gente Que viene afuera Obviamente Algunos Tendrán diferencias Habrá Habrá Diferentes Posiciones Habrá Discusiones Pero Siempre Intentando Corregir Algunas cosas Siempre Todo constructivo Y bueno La verdad Que el tema Del grupo Para nosotros Nos resultó Fundamental Es muy importante Es muy importante En cada deporte De grupo Entonces Sí Y encima Las familias Hicieron buena onda Demasiada buena onda En algunos casos Y bueno Como decían De los hijos De invitar A los hijos De los compañeros A los cumpleaños Es importante Y bueno También se va A ir construyendo Un poco más Todo Este Este proceso Patrón Estaba Nombrando Justamente Esto Del equipo Del grupo Y digo En grupo En equipo En familia ¿Cuándo fue Que se empezaron A sentir campeones? No a creérselas ¿Cuándo fue Que se empezaron A sentir campeones? Es esta nota Y uno Siente Que en algún momento Puede llegar Algo lindo O en este caso Para hablar concreto Puede llegar A lograr un campeonato Cuando Cuando A lo mejor Tengo que volver A lo que decía recién Cuando Ve que las cosas Están encaminadas Cuando hay un proceso Como el que empezó El Tata Hace un año y medio Cuando ese proceso Se sostiene Viene Acompañado De resultados Los jugadores Están convencidos El cuerpo técnico Está convencido La gente Acompaña La gente Se ilusiona Y Cada nuevo campeonato Se pueden generar Expectativas Buenas Y como que Tengo la sensación De que en algún momento Tiene que llegar Nosotros Desde Un principio Nos mentalizamos Intentar lograr El campeonato Nos quedamos Muy cerquita El año anterior Estuvimos ahí Y bueno Pensamos que Esta vez No se podía escapar Y bueno Se dio así Quizás Me parece Que un partido Fundamental Que yo estaba Viendo ahí Que es el partido Con Racing Un partido Nada Emocionante Donde nosotros Propusimos El juego de siempre Hasta el minuto 47 48 Que llega El 4 a 3 Ellos Conozco Al menos Sinceramente Nada Se ve Hay una imagen De una cámara Que cuando hace El gol Maxi De costado Que tiembla Todo Me parece Que ese fue Un partido No se si clave Pero si Si fundamental Para nosotros Porque necesitamos Ese triunfo local Era un partido Era un partido Creo que Entenderme Decíamos ganar Y bueno Después si Después como dijo El grimo El partido Con Rafaela Donde por ahí Uno especulaba Si Si iba a buscar Un empate De un equipo difícil Si después acá Aseguraba De local Era imposible Eso Pero bueno Por suerte Estábamos convencidos Estábamos convencidos Que Teníamos que buscar Insistir Por la misma idea En todas las cachas Y bueno Con suerte Se dio Medio Sufrido Porque encima Nos toca Volver en el micro Escuchando el partido De River Y Lanús Y A los A los Diez minutos Ya se habían hecho Como diez goles Cada uno Y nada Rebelecón Podíamos ver el partido Viste También Nos hacían la cabeza De que si Llegábamos a rozar Y podíamos Contejar Y nada Fue todo lo contrario Y nos toca festejar El chanjo El humo Del torto Y bueno Pero Se disfruta De la misma manera Nahuel Siempre fuiste De jugadito Con los pies Pero Creíste que Cuando subió Martino Si bien Vos Estabas Siempre Ahí en el banco De suplente Aguantando Haciendole la segunda Al plantel Creíste que Los arqueros Iban a tomar Mucha más Prefonderancia Con el juego del pie Una vez la subió Martino Y se tiene que pensar No No lo pensé Lo fue planteando El Tata Con el correr De todo el ciclo De todo el proceso Y bueno Se inclinó Por A lo mejor Por el estilo Que tengo yo Fue una Una También Estar en el lugar Justo En el curso Preciso Y bueno Él Él convencido De lo que quería Nos metió En la cabeza Era así De que Las cosas Si se daban Tenía que ser Porque Como dice la frase Porque nosotros Las buscábamos Y creo que Buscamos eso No No cambiar No modificar Lo que Lo que venimos haciendo Y Bueno Sí A veces Aresgando un poco A veces Sufriendo un poco A veces Arrancando También Algunas cosas Que venían De afuera Pero Estábamos todos Convencidos Que Que Nada Que era ese El camino Así que Bueno Me imagino Que ahora Tata ya mantendrá El mismo estilo Y no empezará A tirar la plata Para arriba Pero bueno Permita el partido Con Rafaela El triunfo Se vuelve a Rosario Y había que viajar A Chaco Juega Con Copa Argentina Y esperar el resultado Del partido De la Noce Estudiantes Contame Esa sala Donde estaban todos Ustedes mirando El partido Yo tengo una foto Los que quisieran ¿Tienes una foto? No Hay una foto En internet ¿Qué? ¿Cómo fue? Porque me imagino Que A lo mejor No en los primeros minutos Pero a medida Que pasaban los minutos Se iba a desatando Hay una locura terrible Sí Está bueno También Además que pocos Vieron Porque eso No vio nadie No vio nadie Y también a veces Que bueno Era mejor verlo Ahí Todo junto Y era Cada uno Voló a la habitación Abre sus coches Y bajamos A ver De esos 45 minutos Que quedaban De estudiantes En la luz Sinceramente Fue un momento De la intervención Los primeros minutos Son rancos partidos Más o menos Sí Eso que encima De los 5 minutos La luz Tiene una clave Pasando Pasando los minutos Tiene una clave Y no Puedo decir Bueno Si no Me tienen Dos No Pero al principio Hasta los 10 15 minutos Mucho sufrimiento Mirándonos Entre nosotros Alguien que no pensé Que lo podía sufrir Tanto Horacio Horacio Sanz No quería No quería eliminar el partido No quería transpirar Ni cosa del otro Y después Bueno Mucha gente Del club Que Que era la primera vez Que nos tocaba vivir Algo así Estábamos En principio Solamente jugadores Mirando el partido Aparte En un televisor Que era Era así Y se fueron sumando Los colaboradores Los que les llevan A medida que Pasando las minutos Que iba rajando el carazo Se fueron sumando Y ya Cuando termina La especie De primer tiempo Y ya Ya uno sentía Que era difícil Era difícil Que la luz consiga Hacer tres goles Hay una anécdota A un paréntesis Porque Nosotros El día Que se suspenden El partido De la luz Con estudiantes Jugábamos Después Contra ¿Se acuerda? Contra Unión Jugábamos Contra Unión Bueno No importa Jugábamos Con estudiantes En ese momento Hasta todavía Peleábamos El campeonato Con River Como estaba Un poco más atrás Pero bueno Y Y en eso Faltando un poquito Para terminar el segundo tiempo Viene el centro Cabezazo No sé si de Zapata No sé si de Zapata No sé quién hace el segundo gol Y en el medio Y en el medio del silencio Terminamos Terminamos raro Porque gritaste el segundo gol De estudiante Fue el día Desde que nosotros Estábamos mirando El partido contra el Algo Y luego Mirá Y terminamos Que había gritado Todo El segundo gol Se reía Seba Y me decía Sí Tienes razón ¿Te acordabas? Después no se acordaba nada Porque creo que yo lo vi justo Seba Ahí Emocionado Llorando por el coche De estudiante Casi No Pero Terminación importante Y bueno Se lo abarqué En aquel momento Y bueno Viendo Ya en el segundo tiempo No En el segundo tiempo Hay algunos videos Que en algún momento Me imagino Que Van a salir A la luz Ya Mucha gente emocionada Empezando a A sentir Que Que Estaba muy cerca De eso Y Empezamos a cantar A acudir Un poquito Creo que Afuera Algunos periodistas También nos marcaban De que Estábamos Ya En el momento Ya agarrábamos La soya Que Íbamos a hacer Una especie De Mini merienda Y Ya Marcos No No me acuerdo Si era Marcos Caso La pequeña Agarrábamos La olla La La cuchara Y pegándole Pegándole Cantando Todos saltando Viene El Hermoso Ahí El chef Y dice Muchacho Canten Todo Para que ya me golpeen La Me rompan la cosita Y bueno Después Si Al final Si yo tengo que explicar La emoción Que sentimos todos A él no le gustó Mucho Insisto Está todavía Demasiado Está despierta Está despierta Ah la voz Es firme Si yo tengo que Describir Ese momento Poner un adjetivo Ese momento Me parece que lo encuentro Para que Se me quedaron Muchísimas cosas Y nada Recuerdos Historias Muy distintas De todos Y si me acuerdo Como que saliera A jugar partido En la Copa Argentina De la Me freno ahí Porque en el medio De ese Literalmente Quilongo De festejo Si Me acuerdo que cada uno Habrá sentido O se le habrá excusado Algo por la cabeza Porque bueno Era campeón En el medio De toda esa situación Que fue lo primero Que fue lo primero Que a vos En el medio De toda esa situación Se te vino a la cabeza Lo primero Sí Flash No La familia La familia Los amigos La lucha constante De buscar la posibilidad De eso En algún momento Escribí también En Twitter Que quizá con el tiempo Vaya a ir mencionando Lo que pasó Por ahí Hasta Hasta me Me cuesta Todavía comprender Algunas cosas Del campeonato De caer En lo que fue Y yo Bueno no Acordarme de la gente Que siempre estuvo La familia Y después En un conjunto De emociones Que estábamos todos Llorando Era un asco También un poco Pero Después No No se puede Describir Muchos emociones Si hubo una Yo estaba también Con la camarita Y yo no sé No podía filmar nada Vos sabés que La última Y lo dejo Los chicos Recién hablaste Que algunos videos Van a salir al aire Todo el mundo Se pregunta ¿Dónde está Todo lo que filmó Guzmán Con la camarita ¿Dónde se puede ¿Dónde se puede conseguir? Acá no Está acá En la computadora Lo tengo Creo que hace poquito Lo atrevería de descargar Es como dos horas Hay mucho Hay mucho Hay una Hay una parte Que colabore Con algunos chicos Que están haciendo Un video También por ahí No sé si está bien Que lo diga Pero bueno Colabore con algunas cosas Que se podían mostrar Otras por ahí Obviamente quedan Que son un poco más íntimas Hay que decirlo Pero sí Está bueno Eso en algún momento Compartirlo Y nada Si no lo subimos antes Es porque Decisión grupal También Porque Estábamos Estábamos aprovechando Después del campeonato Tuvimos que seguir Metiros en lo que era la copa Y bueno No podíamos tampoco Relajarnos mucho Así que En algún momento Vamos a tener Más información Realmente Patom Ya que estás hablando De videos Y de imágenes Queremos saber ¿Quién armó Los parecidos del TBR? Los no Los hermanos Entre el Kichu Villas Faye Muñoz Y Maxi Ruthi Ahí En una pretemporada Maxi Ruthi se mató Sí No Porque en realidad Se lo buscaron Otro Al parecido Creo que Seba Perata Lo 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 Al parecido Y algunos Parecidos Que nosotros Les mandamos No eran Los que pusieron Pero Bien Agradecerles a ellos La intención También Los pusieron Dos meses Después Cuando se lo mandamos Cuando Estuvimos el campeonato Pero Lo armaron ellos Hace más o menos Seis meses Estaban las imágenes Después Con un programista Que se hace Por teléfono Y me contacté Yo Con la gente A través Los chicos De prensa Que me ayudaron Y bueno El productor Al principio Me sacó Cagando Pero Después Bueno Aflojó Aflojó Repito Lo pasaron Algunos meses Al otro campeonato Y todo Pero Bueno Tuvieron Desapabilidad Alguien Nahuel Es sabido El gulepe Por así decirlo De Gringo 20 A los aviones ¿Alguien se animó A decirle algo A darle un consejito A decirle A darle a Gringo O sea ¿Cómo se hace más No hay que ser De que hablar No Yo tengo lo que es El Hay otro Un miedoso Que es Pancho Quilano Que No Se me pastilla Y todo Nada Llega todo Dormido Ya Raviado Acá está más pancho Me imagino Que nos aprovechan No Pero El Gringo Si El Gringo Él Lo dijo Está subidigiano Por él Lo sufre mucho Es algo También Muy Muy personal Yo Yo Hasta a veces Lo disfruto Que es De los nervios A veces No Me puedo llegar A reír Pero El Gringo Lo que hace siempre Es asegurar Pomelo al lado ¿Por qué? Porque Pomelo Es De lo más bueno Que hay Entonces Tranquilo No No Se me hace Todo bien Todo bien No Ahora va a pasar Se mueve un poquito Y El Gringo Está así No sabe Dónde agarrar Se pone La mano A la gringo A la gringo Un poquito No Nosotros Al principio Nos reíamos Porque pensamos Que Era medio Todo Un acting Pero No Transpina No 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 Nosotros al principio Nos divertíamos mucho Y ya Una de las primeras veces Que viajamos Y se resultó En un momento Porque se tensiona Mucho y la zapata le preguntó si estaba bien y la sacó cargando a la zapata y bueno me odio hubo un viaje que sufrió muchísimo entonces ustedes habrán entrenado a la vuelta de Paraguay después del partido con Olimpia había mucha tormenta y se movió muchísimo el avión el avión, el chiquito el de 30 lugares más o menos tiene creo que uno y dos era un colectivo, un colectivo con alas el 115 de diciembre y te habló muchísimo te habló muchísimo, la pasamos mal al punto de gritarle al piloto bajalo este es bajalo porque no pasamos el avión prendió las luces esperate, esto en serio si, está mal, me van a matar solo los dirigentes después me van a matar no, queda como una anécdota en ese momento en ese momento hubo si, hubo un cargador no, se prendieron las luces del avión porque afuera estaba pero era una tormenta yo sinceramente creo que la paso bien pero como me genera un posquiseo en la panza me río y cuando el peor lo miraban raro pero si, si, hubo muchos refusinos y eso con las luces del avión apagada parecía no había peligro no, no y bueno y bueno yo veía la zapata que venía caminado chicos también y bueno eso dentro de todo te tranquiliza nos contaba que a la ida sin pasajeros la tormenta fue tres veces más grande y bueno el avión no se iba a caer pero andá 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 a contarse la razón pero bueno no, si pasa que puede pasar yo obviamente si hubo la seguridad para viajar es porque no había no suele problema la buena el campeonato ya lo tenemos ahora cábalas se puede encojar ya somos campeones ya somos campeones sé que tenés una pulserita cábalas tengo una pulserita ahí si, si se pone contenta no se emocionen chicos no lloren una vez me invitó a comer Julián y tuve la posibilidad de conocer a ellos y y bueno están las pulseritas acá que todavía están bacanas ya me la agarraron logo así que cuando quieran podemos hacer el cambio pero las bancamos porque vinieron bien Santi Borghini también todavía aprendió a ver tienen las pulseritas y que mis hermanos se pongan celosas que están por ahí y se van las pulseritas se ponen no ellas me hicieron un colgante para el auto que está ahí en el auto también es una pulserita un poco más grande así que la colgamos en el auto y después otras y hay muchas rituales hay muchas rituales cada uno aparte tiene lo suyo había alguna grupal que tenían que hacer varios había un tema en el vestuario que sonaba siempre que era un tema de callejero rock and roll sin destino que antes del partido iba siempre pasando pum me acuarteto lo que sea iba a rock and roll sin destino en algún momento y bueno lo hicimos ahí medio un ritual después algo muy general todos tratábamos de cuidar las cosas que hacíamos los lugares del colectivo esas cosas en el fútbol pasa mucho te genera un poco de confianza un poco más de confianza los psicólogos dicen que sirven más para eso pero bueno puede ser ¿el jefe tenía cabalas como le dijo Lucas a los niños? no no me enteré que dijo que dijo Lucas no no porque si Martino tenía cabalas viste que si me imagino que si se lo ve bastante cabulero entonces me parece que tenía que tiene que tiene Jorge Remigio Poptazo no por favor si Jorge Jorge es peor que me parece que todos los demás Jorge ¿está lógico el caso? ¿cuánto no fue el que era para un caso? por un 20% no fue el que era le faltaba un poquitín pero viste estaba cerca porque jugaba ahí en la cueva y teníamos nosotros siempre hacíamos ¿qué iba a decir? ¿de quién? o me arrepentí no sé no no sí creo que el cuerpo técnico tenía lo suyo también pero no corresponde que le hagas algunas me parece que tuvieron la vista pero pero bueno otras no no corresponden tampoco a ver si siguen allá con la nueva cámaras y la mufamos van a ir a buscar no bueno digamos lo que normalmente nosotros movemos es lo que pasa puertas adentro lo que pasa en las presentaciones en los viajes en las pregas en los partidos en los vestuarios pero lo que sí se notó en algún momento a partir que iban pasando los partidos y que la serie se ponía cada vez más cerca de un logro tanto en el campeonato como en la Copa Libertadores era esa unión que había en el grupo pero se veía en la cancha porque viste que uno de afuera percibe o suele ver situaciones con escobos a gestos y ¿cómo vivían ustedes esta situación de estar peleando por cosas importantes dentro de la cancha Copa Libertadores torneo y todo ese ¿cómo mezclar toda esa sensación con lo que generaba la gente desde afuera porque siempre se habla de este feeling que se genera o se produce entre el jugador y la gente pero eso está dado también por alto hay cosas que van a tardar en algunos vuelos justamente justamente a partir quizás que haya tardado en algunos casos ha hecho que haya sido más fuerte en el final sí puede ser ya te digo a veces lamento tener que decir que en el fútbol los resultados son importantes pero bueno en algunos casos está bueno está bueno lograr resultados porque te ayuda a mantener en nuestro caso este proceso y cómo lo llevábamos y de la mejor manera porque nosotros estamos acostumbrados o veníamos acostumbrados a jugar 19 partidos por semestre y en cinco meses que fueron los que pasaron jugamos en el que hay 36 partidos y es es desgastante desgastante a nivel físico y a nivel psicológico entonces tener el apoyo tener el respaldo de la gente que cada partido colaboraba un poquito desde su lugar colaboraba un poquito con con todo lo que decir un poquito en el buen sentido de que todos intentan aportar colaborar con lo que nosotros hacíamos dentro de la cancha y bancarnos las decisiones que tomábamos dentro de la cancha está bueno obviamente hay casos particulares donde qué sé yo es personal la cosa cada uno tiene su gusto cada uno puede entender o no a un jugador pero creo que me pareció que por lo menos de todo esto que vivimos siempre hubo un respeto buco que también logró logró frutos porque qué sé yo hoy a lo mejor yo puedo estar hablando acá delante de un montón de gente y más allá de que a alguno le guste o no mis tiros te respetan te bancan te saludan y bueno en alguno hasta en mi caso particular te dicen yo en principio te puteaba y bueno prefiero que me digan eso yo siempre te mantienes siempre te mantienes pero creo que ese respeto junto fue muy fuerte y muy importante para todo lo que se fue hablando Nahuel de todos los partidos del torneo ¿cuál fue eso que te quedaste con hicieron un gol y que así y cuál fue la atajada la mejor particularmente soy muy crítico conmigo entonces a veces siento que a todos los goles tengo responsabilidad yo lo hablé con un referente mío en aquel momento con Nacho González me lo crucé en el último partido que jugamos en Cancha Racing y él me comentaba también que él sufrió mucho el tema de no poder controlar la responsabilidad en cada jugada en cada gol de sentir que siempre tenía culpa me explicaba que controlar eso te ayuda también a mejorar y a crecer y a corregir errores entonces al tener siempre esa crítica constante en cada gol no no te puedo decir que en un gol en particular me quedé con la sangre en el ojo como se dice sino que en muchos goles trato de ver si hubo error si se puede corregir si la culpa fue mía o no sinceramente no me conviene después salir y decir no yo me equivoqué y no tuve la culpa de este gol pero si en casa si si tuve responsabilidad o no lo lo debato conmigo y y en cuanto a una tejada en particular me parece que este campeonato no se si tuve alguna así grosa pero si me queda si tengo que elegir una me queda grabada el último partido el acto último partido con Rafaela acá ganando 1 a 0 en aquel arco una pelota bastante difícil que técnicamente la resolvi muy bien y bueno la toco pegan el palo y sale y creo que en la cancha no se me toque la había tocado por eso no perdió nadie después la repetición entre cámaras después busquenla se ve diferente ya la puse en el video todo en el video personal pero nada a veces el ser muy autocrítico no te deja ni ni disfrutar ni terminar de conformarme de conformarme a mi personalmente pero bueno con el tiempo lo vamos a ir corrigiendo seguro Nahuel ¿cuánto tiene que ver en el logro de este campeonato? Jorge Mario Válida Fijui y lo tenemos que ganar adelante aplausos ¡Bravo! 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 Acá Igual te tomaste vacaciones No estás devolviendo más, ¿no? Ah, este Ahora volvé Ahora volvé Estuviste relajado ¿No te relajé? ¿Me puede decir ¿En qué precio tenemos la semillita? Escuchame, ¿qué vas a vender? El semillito arriba No sé que ya no hay más 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 Tenemos que ver si la podemos conseguir afuera Nada, nada, nada Bueno Deseo mucha suerte Espero que le den la corra de la economía No, pero no Es que principio Es que terminó final ¿Exigente? Sí, exigente Vamos a pedir o vamos a pedir Ah, bueno Pablo, gracias Gracias a vos Gracias por venir Muchas gracias Ah bueno, volviendo un poquito a lo futbolístico ¿Qué es lo que hace que desde el punto de vista técnico futbolístico Con la asunción de Martino Casi con el mismo equipo Se saca el doble de puntos que el torneo anterior Salvo la llegada de Víctor López y de ganar Chico Domínguez Se multiplica la cantidad de puntos que hubo a él con especial No sé Uno cuando tiene un problema con un carpintero Tiene un problema con un asiento Lo revisa y dice Bueno, faltó este clavito acá Técnicamente, futbolísticamente ¿Qué fue lo que se corrigió para...? ¿Comparado con qué? Con el torneo anterior El torneo anterior que casi con el amigo grande Se sacó el doble de 16 puntos y... Antes de la llegada de Víctor Claro, exacto ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo Sería también ponerme en una situación compleja con los técnicos que tuvieron Yo, la verdad, no tengo ningún reproche Ni contra el ciclo de Diego Caña Ni contra el ciclo de Lucho Torrento Creo que con Lucho laburamos Laburamos muy bien Me animaría a decir que hasta En algún punto logramos un juego muy similar al que pudimos lograr con Tata Y no sé si a veces depende de que De que la pelota pegue en el palo y en el palo y salga Pero lo que te decía antes Los resultados muchas veces Te van encaminando Y creo que en aquel momento Los resultados me lo acompañaron Se fue haciendo toda una bola muy grande Que quizá a nosotros nos picoteaba la cabeza Y bueno, en el ciclo con Diego no pudimos obtener resultados Nos costó mucho, a lo mejor, ganar confianza Porque nos costaba generar juego Y creo que el cambio Viene un poco, me imagino O por lo menos Fue mi sensación en aquel momento Viene la mano De lo que representa el Tata Como entrenadora A nivel internacional A nivel persona Y lo que representa para el club Cuando se nombró Que hubiera la posibilidad de que venga a dirigir Muchos no creyeron No pensaban que se podía dar Yo estaba justo en vacaciones Y yo decía ¿Qué va a venir? Y bueno, se dio No sé Cómo logra un técnico por ahí Modificar la cabeza del jugador Me baso En lo que vengo diciendo Que es el tema de los resultados Arrancamos Un partido con estudiantes Muy difícil De visitantes Y bueno Las cosas se dieron La gente acompañó muchísimo En aquel partido Me acuerdo Llevamos cerca de 10.000 personas Y uno también Eso A uno le marca la pauta De cómo va a venir la mano Entonces Te focaliza Y te va enfocando En ese proceso De que También él estaba O él está O él Creo que cada vez que habla Lo marca Las convicciones El estar convencido De lo que se busca De lo que se hace Y de dónde queremos llegar Y del camino Entonces Creo que fue Fue meter eso En la cabeza de cada uno Primero A lo mejor Como va a salir en alguna foto Como sale a hacer En los comentarios De agarrar de a uno Los jugadores De hablarlos De después Hablar con uno Con otro Como el grupo Y bueno Se va Se va generando Todo ese clima De confianza Se va dando Esa autoconfianza También Que el jugador necesita Que el técnico Que el técnico En este caso El Stata La dio Se la dio A cada jugador Cuando a lo mejor Víctor Figue Era quizás Un poco resistido Él Lo bajó Lo puso Cuando decidió Ponerme a mí Yo esto Yo esto lo puedo decir Porque Me tocó vivirlo Que te banque Y te diga Que más allá De lo que pase Venía Al palo de él Que sigamos Intentando Con la misma idea Con los mismos principios Pero convencer En lo que hacemos A eso el jugador Lo deja tranquilo Y me parece Que es lo que Es lo que más sirve También para ir Generando esa confianza Últimas dos ¿Penseamos? Vamos a hacer Abuelo Pero hemos escuchado En muchas oportunidades Decir que Estaba orgulloso De haber elegido Este equipo Pero sobre todo Por el coraje Y la valentía Que habían tenido De jugar de la manera De la que habían jugado En esto que referíamos De salir completamente Al pie De estar abajo Es tan difícil Ustedes lo ven Es tan difícil Jugar de esta manera En fútbol argentino O en fútbol sudamericano Ustedes que Tuvieron que bancarse Al principio De la presión Y que después Pudimos todos Disfrutar de los logros Pero hacerlo así Es tan difícil Yo creo que Es más difícil Arrancar Arrancar Con Con estas maneras Cuando Lo dije en alguna nota También cuando Se da a conocer Algo nuevo O cuando surge Algo nuevo Innovador O como quiera Llamarse Genera Desconfianza En el entorno O en otra persona Y el jugador De fútbol A veces Con las presiones Que hay De resultados De que uno Tiene que ganar Siempre Que el jugador De fútbol Si no ganaba No puede salir A la calle A veces Lo siente Siente esa presión Que quiere jugar Todos los partidos Entonces Para no cometer Un error Asegura Y quizá Mete un pelotazo No arriesgas Y nosotros Estuvimos dispuestos A través De los jugadores También Del material Que había O que hay De 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 Completar Poder responder Al mensaje Que bajaba El técnico Creo que Para completar Toda esa idea Y para Para responder A ese mensaje La cosa era Que nosotros Adentro de la cancha Lo podamos demostrar Y Lo podamos dar a conocer Y Me parece que De a poquito Se fue logrando Hemos cometido errores Y Porque es difícil Pero Después de A lo mejor De 10 12 partidos Que Que nos costó Agarrar la mano De Entrenarlo Todos los días Distintas Maneras De De jugar De intentar jugar Los equipos Te van respetando Te van dando La salida Porque no se Arriesgan A A Apretarte Porque Saben que Tenés Movimientos Donde Donde Si vos saltás La presión Nuestros volantes Quedan mano a mano Con 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 La defensa De ellos Entonces Hay un montón De cuestiones Tácticas También Que Nosotros Aprendimos A manejar Aprendimos A solucionar Dentro de la cancha Obviamente Con 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 Que Les A Haciendo Que Gringo El Flaco Si A Me Pute Agar Entonces Esa Personalidad Para Para Insistir Y Para No Dejar De Intentar Es Lo Que Te Te Va Llevando Agüen ¿Cómo Recibieron El Tema De Los Aplausos en un momento hablaste de que al principio había que acostumbrar a la gente y luego bueno, los resultados y todo lo que se vivió se dio algo que por ahí no suele darse o no sé si tendrá antecedentes en la historia del fútbol argentino es que toda la cancha, todo el estadio aplaudiendo de pie un estilo de juego se disfrutó ese aplauso, pudieron disfrutarlo como lo sintieron emocionante me di cuenta de lo que significaba eso el día que el partido con Boca, que ataja Seba y desde afuera lo pude disfrutar por decirlo de alguna manera uno entra en la cancha y se da cuenta nos pasó el partido con Unión que quizás ya íbamos ganando por una diferencia importante y bueno, uno a veces se da un lujito de poder mirar afuera y escuchar algunas cosas que siempre se escuchan pero bueno, en ese caso no hay todas las cosas lindas y el partido con Boca me di cuenta de lo que significaban los aplausos y después bueno, durante el partido tenerlo presente creo que fue una... no hay manera de premeditar eso porque esa fue una expresión espontánea de la gente y lo han marcado varios compañeros que lo dijeron que el técnico también lo dijo de que era muy gratificante sinceramente era como una... era como ir al teatro o como... no sé... ir a un recital a mí me gustan los recitales y escuchar solamente aplausos y... y nada, es emocionante yo lo pude disfrutar sinceramente mucho más el partido que tuvo que dar afuera y bueno, creo que fue un reconocimiento muy lindo de la gente terminar de esa manera así como también me parece que terminar la nota de esa manera con... con el tema de los aplausos está muy lindo y... y bueno agradecer eso también agradecer porque... eh... demostró que... que... que las cosas... más allá de a veces no... no lograr el resultado las intentamos hacer bien con muchas ganas desde el... un buen juego te gusta y... me parece que... muy notoriamente desde el corazón entonces... eh... se notó y... bueno... agradecer ese... ese reconocimiento bueno señores estamos por terminar la entrevista eh... aplausos 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 y como esto no termina en principio les digo que mantengamos el lugar después Nahuel les va a poder firmar a todos las camisetas va a charlar con ustedes así que mantengamos el espacio y ahora sí hay un obsequio para Nahuel de parte de Eric de Ramiro y de Julián un obsequio para Nahuel 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 que no termina un obsequio para Nahuel ¡Que la quiero! ¡Que la quiero! Están muy bien, por ahí seguro que me pusieron a quitar ayer los amigos que... No, solamente agradecer la posibilidad de estar acá Agradecer a toda la gente que vino, a los chicos Ahora vamos a firmar, a sacar fotos Y no, agradecer esta posibilidad también que da el club de tener este espacio De poder compartir algunas imágenes que, como decía antes, para nosotros son únicas Y que los chicos tengan la posibilidad de poder exponerlas en algún lugar Está bueno, que se haya recuperado el tema cultural, el news Me parece, en lo personal, una iniciativa muy buena Que de a poquito se vayan generando cosas, me parece muy importante Y aunque, quizás, con mucha gente no podamos coincidir Para mí, la parte futbolística del club no es lo más importante Para un club, por lo menos, de estas dimensiones o de este tipo Entonces, poder recuperar la parte social, poder recuperar la parte de cultura, como dije antes Poder tener un proyecto de formación, ya sea desde el colegio o desde la formación deportiva en inferiores Me parece muy importante, así que valoro eso Agradezco otra vez la posibilidad de estar acá Y bueno, mientras, mientras estén por acá dando vueltas Pueden contar conmigo para lo que sea Muchas gracias A la cola, 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 a la cola A la cola, 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 a